Falta un título que es monaguillo, que es por culpa del que yo soy fraile, porque era monaguillo de las carmelitas descalzas de mi pueblo, y es un título que creo que no me van a quitar. Y luego yo soy fraile por culpa de una galleta María Fontaneda, porque cuando conocí el primer monasterio de carmelitas descalzos en las Batuecas y la comida era tan simple, tan así, que yo he sido siempre muy goloso, y una vez debajo de la servilleta de mi lugar, donde estaba, apareció una galleta María Fontaneda que nunca supe quién puso. Y entonces, por la alegría que me dio aquella galleta María Fontaneda, yo dije, algo me está pasando muy raro, no se lo voy a contar a mis amigos, nosotros estábamos en el fútbol, en dos cosas muy espirituales, que eran el fútbol y las chicas, andábamos en esas dos cosas espirituales. Y aquella galleta María Fontaneda me sorprendió con una... Yo tengo que explorar qué está pasando aquí y qué sucede en este lugar donde la gente tiene una vida tan sencilla y donde hay una alegría que yo quiero descubrir de dónde nace. Por culpa de la galleta María Fontaneda, hay muchas otras cosas, pero es muy significativo, que lo simple te hace conectar con lo más importante en tu vida. Y también cuando fui nombrado provincial, digo estas dos para completar la presentación, cuando fui nombrado provincial, que nunca imaginé, pues entonces el secretario provincial, que es un hombre muy especial, un hombre encantador, antes de empezar a reunirnos para ver qué había que hacer, y me dijo, espérate que te voy a leer una cosa que tengo aquí. A mí siempre me han llamado Miguelito. Entonces él sacó una viñeta de Mafalda y me enseñó la viñeta donde Mafalda habla con Miguelito. Y le pregunta a Miguelito, Miguelito, ¿qué planes tenés para los próximos meses? Y Miguelito responde, vivir. Y se va, contento de su respuesta, y Mafalda dice, tan chiquito y tan organizado. Y una vez que me leyó la viñeta, digo, ahora podemos empezar la reunión. Entonces la idea es, a veces en tantas organizaciones, tantas cosas como llevamos, se nos olvida vivir. El tema de vivir, de aprender a vivir, de lo que hablan los místicos y de lo que habla el Papa en la Evangelii Gaudium, es de recuperar la capacidad de vivir y de disfrutar de las cosas más simples de la vida, del don de Dios. De esto va la espiritualidad y de esto va el mensaje de los místicos. No va de cosas extrañas, va de enraizarse y anclarse en la vida, pero saneando nuestra forma de acercarnos y de mirar la vida. Hay dinámicas que necesitamos sanear y purificar en nosotros para disfrutar. Entonces, aprender a vivir. Os voy a sugerir algunas intuiciones, algunas ideas, tomando como base la Evangelii Gaudium, que ya la habéis leído, la hemos trabajado, le hemos dado vueltas. Vamos a introducir en la Evangelii Gaudium, en algunos aspectos, en algunos puntos de la Evangelii Gaudium, a Teresa de Jesús. Tiene mucha conexión. Entonces vamos a escuchar a Teresa de Jesús y al Papa Francisco como en un diálogo, invitándonos a discernir y a descubrir cómo ser mensajeros con frescura, con viveza, de lo que significa Dios en nuestra propia vida. Cómo renovar esta experiencia de Dios. Dentro de los objetivos pastorales de la diócesis estaba la Evangelii Gaudium, la pastoral familiar y el año teresiano y la vida consagrada. Entonces vamos a coger estas dos realidades dentro del plan Evangelii Gaudium y año teresiano. Tenéis en el esquema, dentro de la presentación, vamos a detenernos sobre todo en la presentación, en esos puntos que tenéis al principio y luego sobre todo en el mensajero, que está a la vuelta, en la página de vuelta, para no hacernos muy extensos y que pueda haber diálogo después al final. En primer lugar, vamos a empezar a trabajar o a coger esta idea de la mistagogía, que es cómo entrar en una experiencia, que es de lo que se trata. Yo tengo un hermano que es deportista y es entrenador de atletas. Me llama la atención que es un hombre agnóstico y seguramente es el que tiene mejor corazón de los cinco hermanos que somos. Es un tipo encantador. Y mi hermano, que no está metido en estas cosas de iglesia, me dijo, me gusta mucho lo que está diciendo el Papa. Y yo dije, uy, entonces le está escuchando. Qué curioso, ¿cómo es que mi hermano, que está fuera de este ámbito, escucha lo que dice el Papa? Se ve que la palabra, la frescura o lo que está diciendo el Papa, está tocando el corazón de personas que están como fuera de nuestros ámbitos de iglesia. A veces algunos piensan que está tocando casi más a los que están más allá que a los que... Bueno, pues me llama la atención porque él hablaba de que lo que le provoca de la palabra del Papa es la humildad con la que presenta su mensaje. Como que el envoltorio con el que él presenta lo que dice, lo que dice sugerente, pero esa misma humildad con la que dice lo que dice, provoca una escucha. Vamos a ver que Teresa de Jesús, una de las palabras que más repite en sus escritos, ya sabéis qué palabra es, es la palabra humildad. Habla de humildad y vive en su propia historia una actitud de humildad que es fundamental para nosotros, para hacernos receptivos. Nosotros que queremos entrar en una forma de conectar con Dios y con lo verdadero de Dios, necesitamos, para convertirnos en testigos, que es una palabra que se repite mucho en la Evangelii Gaudium, ser conducidos a una experiencia en la que conjugamos tres verbos. Ser engendrados, gestados y dados a luz. Son verbos que tienen mucho que ver con el lenguaje de los místicos. Yo necesito ir a un lugar de mí donde dejo, me engendre de nuevo, me geste y me dé a luz, siguiendo los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque yo necesito recuperar la frescura en mi vida, la sensación de respirar, la sensación de conectar con una fuente en este momento de mi vida. Sea lo que sea lo que he vivido en mi pasado, yo necesito reencontrarme con una forma de vivir que me haga renacer en este momento. Dicen que es el mayor poder del ser humano, es el de renacer. Ponerme a la escucha de una verdad que me haga pronunciar una palabra que suene a verdadera. Necesitamos mucho que la palabra que brote de nosotros sea sincera, auténtica, verdadera. No necesitamos decir palabras muy compuestas, no necesitamos hacer un discurso brillante, necesitamos que nuestro discurso conecte y sea verdadero. Yo por eso necesito perder el miedo a desaprender. Si algo van a decir los místicos es que nos hace mucha falta desprendernos y desaprender cosas que nos impiden aprender lo más importante. Pero nos da mucho miedo el soltar para escuchar. Veremos que una de las actitudes que nos invitan a vivir los grandes místicos y Teresa de Jesús es la escucha. Necesitamos hacer receptivos. ¿Para qué? Para recuperar el amor primero. El título de la propuesta que os hago es Recuperar la frescura de los orígenes, el amor primero. Teresa de Jesús va a hablar de que hay que rescatar la centellica. La centellica tiene que ver con el amor. Cuando una persona conecta con aquello que le da vida y le hace sentir que su vida, siendo la que es, la vida espiritual comienza cuando una persona acepta. Acepta que su propia historia es digna de la dignidad. No empieza el camino espiritual si una persona no se siente mirada de forma que acoja y viva con gozo su propia dignidad. El gran mensaje de Teresa de Jesús es la invitación a entrar en un castillo interior que no está lejos, no está en un país extraño, no está lejos de tu casa y de tu jardín, ¿no? El gran mensaje de los grandes autores espirituales y de Teresa de Jesús es que, curiosamente, ese lugar que tú anhelas y que tú buscas está dentro de ti. Este va a ser el gran mensaje de Teresa de Jesús. Para que brote de nosotros una palabra que sea una palabra viva, una palabra que suene auténtica, yo necesito entrar en ese lugar. Recuperar, dice Juan de la Cruz, las frescas mañanas, cuando una persona conecta y es capaz de madrugar por algo que merece la pena. Muy bien, pues necesitamos recuperar una hermenéutica de la bondad, decía el provincial de los jesuitas de España, la bondad de la duda sobre nosotros mismos y la maldad de culpabilizar siempre a los otros. Los místicos nos van a confrontar con la verdad, nos invitan a acoger que uno necesita dejarse cuestionar, no para culpabilizarse, sino para dejarse atravesar por la verdad y no pasarse la vida culpabilizando a otros, responsabilizando a otros de los males de mi propia vida y de la vida de los demás. Parece una hermenéutica o una pedagogía que nos hace como mucha falta, ¿verdad? Ser tan sinceros, tan auténticos, que nos dejemos atravesar por este desafío. Bien, necesitamos, dice el Papa, un discernimiento evangélico. Nos pasamos la vida haciendo diagnósticos, diagnósticos de cómo está la situación, de qué nos está pasando, nos gusta evaluar y decir qué está sucediendo en nuestro mundo. Necesitamos pasar del diagnóstico y dar un paso y arriesgar, comprometernos que nuestra... Dice él, hay que meterse en el lío. Va a ser también una palabra de los místicos. Hay que aventurar la vida. Tu vida necesita dar un paso en riesgo. Si no hay riesgo, no hay descubrimiento, dicen los místicos. Y tú necesitas hacer la vida, pasar a la otra orilla y seguir en camino, ser una persona que está en camino. Nos llama la atención del texto del Papa la clarividencia desengañadora y discernidora. Decía Teresa de Jesús que somos amigos y vivimos en comunidad, vivimos en familia para desengañarnos. Decía, no somos amigos para darnos una palmada en el hombro, sino para ayudarnos a buscar la verdad, para intentar atinar con aquello que en mi vida necesito que se reconstruya y que se encamine. El texto del Papa nos da en algunos puntos claves que nosotros necesitamos acoger. Igual que la palabra de los místicos, de Teresa de Jesús. Si la leemos, y van a ser estas palabras que voy a compartir, van a ser una invitación a acercarnos y leer el texto de Teresa. Entonces, dejar que esta palabra toque en aquellas realidades nuestras que necesitamos reavivar y reconstruir. Dice un cuento Eduardo Galeano que había un cacique gordo, quieto y callado del Chaco paraguayo al que le mandaron un misionero que predicaba muy bien. Y le dijeron, vaya a predicar a este hombre sabio, que tenía fama de sabio. El predicador predicó y el gordo, quieto, le escuchó. Y todo el mundo estaba pendiente a ver qué decía. Cuando terminara la predicación era un afamado predicador. Todo el mundo a la escucha. A ver qué dice el gordo, sabio. Y el sabio dijo, eso rasca. Y rasca mucho. Y rasca muy bien. Y sentenció. Pero rasca donde no pica. La sensación de que nuestros discursos a veces rascan donde no pica. Y que son palabras a veces hermosas. Pero, ¿cómo escuchar bien para percibir qué es lo que pica? Está muy feo expresado. Pero, ¿dónde está la necesidad, el grito? Que esta es la invitación que hace el Papa. A auscultar bien. Y esto lo hacen los místicos de una forma preciosa. Porque ellos mismos se han descalzado para entrar y percibir la entraña del tiempo presente. La mística, voy a hablar de esto. La mística y Teresa de Jesús es una mujer enraizada en la tierra. Nada que ver la mística con gente huida o evadida. Se ha maltratado mucho la espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver con buscarse a sí mismo en mundos imaginarios. Tiene que ver con trañarse en la realidad. Y escuchar bien qué está latiendo más al fondo. Hay que hacer lo que hace el médico con el fonendo. Hay que escuchar la entraña, primero, la que llevas tú dentro de ti. Hay que aprender a escucharse por dentro. No se aprende uno a escuchar si no es capaz de escuchar sus propios ruidos. A veces queremos hacer silencio y saltamos por encima de lo que chirría, de lo que nos duele. No se puede hacer silencio si una persona no tiene paciencia para escuchar lo que no es agradable de escuchar en ti y en los demás. La buena escucha lleva a saber ir más allá de lo que no es agradable escuchar de ti y de los demás. Y también de Dios. Vamos a ver que la oración es un camino de perseverancia en la escucha de los silencios de Dios y de lo desconcertante de Dios. Teresa de Jesús se pasa años de su vida perseverando en el deseo de escuchar a Dios y de comprender lo que no es fácil de comprender. Entonces nosotros queremos conectar desde la escucha con qué necesidad y qué deseo profundo hay en nosotros y en nuestro tiempo. Es fundamental hacer una buena inmersión en la entraña de este mundo. Y esto va a ser la mística y esto es lo que nos pide el Papa. Pero el desafío de la Evangelii Gaudium es que nosotros somos los destinatarios primeros. Que nosotros no estamos ante todo buscando verdades con las que enchufar a los demás. Sino que lo primero de todo es situarnos como aprendices, como gente que recibe con una receptividad elegante, noble. Dice un monje oriental que el verdadero sabio toda la vida es un principiante. El verdadero sabio toda la vida es una actitud de dejarse enseñar. Esos son los sabios, los que saben escuchar y se dejan enseñar de cualquiera. Y el mejor maestro es aquel que mejor escucha, que está conectado con la necesidad de aprender. Porque sabe que la vida es un misterio que siempre está por desvelar. La persona que es sabia descubre que la vida está siempre naciendo, renaciendo. Y de hecho la persona, esta es una de las intuiciones teresianas más bonitas, la persona que descubre a Dios, que experimenta a Dios, nunca presume de haberlo descubierto. Porque sabe que le queda por descubrir lo que no imagina. Por tanto, si queréis saber, dice Teresa, si es verdad que una persona ha experimentado a Dios, mirad si es humilde. Es una clave de discernimiento fundamental. Primer desafío, por tanto, de laicos, religiosos, consagrados, de gente que quiere ser evangelio vivo, es que yo soy el destinatario de ese evangelio. Yo tengo que ponerme a tiro. El Señor le dijo a Santa Catalina, hazte capacidad y yo me haré torrente. ¿Cómo hacerse capacidad? ¿Cómo situarse así? Entonces, vemos que en el texto del Papa hay un discernimiento y una claridad desengañadora. Nos desengaña y nos invita a dejarnos evangelizar. A que yo sea el que me dejo atravesar por el evangelio. Ayudar y que tienen mucho que ver con lo que es el corazón de la Evangelii Gaudium. Tres palabras. Aprender, simplificar y perseverar. La necesidad de estar en una actitud de aprendizaje permanente. La necesidad de simplificar, porque la vida se nos va haciendo compleja y vamos a veces dejándonos de dónde está la unidad especial que nos ayude a unificar la mirada y perseverar. Una invitación permanente a perseverar, a no detenerse, a continuar con nosotros en un ejercicio de continuo descubrimiento. También nos llama la atención de la Evangelii Gaudium un optimismo intenso, esperanzado, desafiante, denunciador. La alegría del evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Ser alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza. Nos invita a creer que la palabra, la palabra tiene una potencialidad impredecible. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, aun en medio de nuestro no saber, cuando hablamos tanto de crisis, de horizontes que no son claros, el Papa nos invita a pensar que la palabra de Dios abre senderos y abre caminos que no llegamos a imaginar o a sospechar. Y nos invita a este optimismo, a dejar que la alegría sea la que inunde los pasos que damos, a pesar de las dificultades. La santa es una mujer que se trabaja a sí misma en la alegría y en el sentido del humor. La santa le dice a sus hijas, pena y melancolía, no la quiero en casa mía. Lo primero que nos dice, las carmelitas, cuando vas a un convento de carmelitas, fundado por ella, ¿sabéis lo que es? Es el tamboril, las castañuelas, no sé si aquí se dice castañuelas, también, las castañuelas, y la flauta. La santa une y dice que la espiritualidad verdadera está vinculada estrechamente al sentido del humor, al sentido de la esperanza, al sentido de la alegría, como que fuera la palabra que realmente da sentido a lo que vivimos. No una alegría que nace de nuestros éxitos, sino nace de la fidelidad de Dios. La santa es estar vinculada a esta alegría, a la eterna fidelidad. Esto es el gran dogma teresiano. Nos llama la atención también, esta primera parte es como algunas intuiciones que nos sitúan, nos ubican, la imparcialidad, una sensación de libertad en el texto del Papa. Me encanta, a mí me llama mucho la atención que en nuestros discursos de derechas o de izquierdas, si uno es de izquierdas, pues todas las dictaduras de derechas son horribles, pero uno no habla de las dictaduras de izquierdas, y si uno es de al revés, ¿verdad? Me encanta que el Papa reparte para todos, ¿verdad? Reparte para el capitalismo, reparte para el socialismo, reparte para la derecha, para la izquierda, ¿verdad? De parte, porque o somos del Madrid o somos del Barça, o somos de derecha. Entonces, el Papa tiene como una libertad en su momento que va como a la raíz, va a la raíz. Y esto lo unimos a la actitud de los profetas, en la Biblia, y a la actitud de los místicos, que han sido hombres y mujeres libres. Teresa de Jesús fue una mujer libre, acosada por muchas críticas, pero que cuando una persona se abre al Espíritu Santo, el Espíritu a uno le va a conducir, haciendo danzar más allá del agrado o desagrado que provoque en los demás. Y esto nos parece un reto para nosotros, esta libertad, esta sana libertad que hizo a los santos a veces ser sospechosos, o a los místicos, incluso no solo para la sociedad civil, ¿no? Porque eran gente imprevisible, era gente a veces acusada de herejía, incluso para su iglesia, pero fueron gente libre, que estaba alumbrando una palabra de novedad, y dejaron que esa palabra brotara, aunque no fuera tan comprendida en la época en la que estaba siendo pronunciada. Y una palabra que pasando el tiempo se revela como una palabra que tiene fuerza, que tiene autenticidad. Me encanta que en el texto de la Evangelii Gaudium suena como esta frescura, esta libertad, que tiene mucho que ver con la libertad de Teresa de Jesús en un tiempo labrado por hombres, donde si una mujer hablaba ya era sospechosa. Solo el hecho de que una mujer hablara de teología y pudiera decir algo sobre Dios, ya la iban a mirar con lupa, ya está otra mujer hablando de cosas de oración y de espiritualidad. Es verdad que había habido casos de mujeres como iluminadas o falsificadoras, es verdad, como de hombres también, y la santa lo dice, lo dice con gracia, que parece que cuando una mujer habla de estas cosas, pues... Sin embargo, la santa se atreve a enfrentarse a un mundo hostil, de esto se está hablando mucho ahora y nos es muy atrayente la figura de Teresa en el siglo XVI, porque la santa se atreve a levantar el dedo, a hablar de su propia experiencia y a hacerlo mirando de frente a los hombres de su tiempo, aun en medio de una época en la que la Inquisición andaba revisando también sus escritos. Pero la santa tiene actos que son muy interesantes. ¿Por qué la santa es una mujer escuchada? La santa está siempre en una actitud de no buscarse a sí misma, no se predica a sí misma, no se hace propaganda a sí misma. Es precioso como la santa es una mujer muy libre de sí, sabe reírse de sí misma en el buen sentido, nunca con desprecio, y cuando alza su voz lo hace para proclamar una verdad en la que ella sabe que no solo a ella, sino a los demás les va la vida. Y dice la santa que quiere dar voces, que quiere gritar, que quiere recordarle a la gente, a los prelados, a los sacerdotes, a los hombres y mujeres de iglesia, que hay una sabiduría que tenemos peligro de perdernos manipulando a Dios. Es muy interesante ver los escritos de Teresa de Jesús desde la clave del discernimiento, de descubrir dinamismos que no son verdaderos en nuestra forma de buscar y de vivir a Dios. La santa está vestida de humildad y está vestida de esta libertad, no exenta de crítica por parte de los demás, pero va a decir su palabra, va a pronunciar su palabra. Va a ser una mujer que va a proponer y propone su palabra pidiendo luz a todo aquel que le puede iluminar. Es una libertad en la cual la santa nos enseña que para ir tejiendo nuestra palabra de evangelizar, necesitamos nosotros dejarnos también iluminar y enseñar. Hay una cosa bonita en la vida de Teresa de Jesús, es que se pasa la vida preguntando. Pregunta a todo aquel que le pueda iluminar. Y era una mujer más lúcida que la mayoría de los que consultaba, pero no se fiaba de sí. Tenía mucha claridad, pero no se fiaba de sí. Muy interesante, dice la santa, el hecho de que tengas claridad no supone que estés en la verdad. El hecho de que creas tener posesión de la verdad no significa que estás del todo lo que estás viviendo. Entonces, la santa invita a preguntar, a expresar, a comunicar y a dejarse iluminar, a dejarse enseñar. Bueno, pues el Papa nos invita también a esta humildad que necesitamos mucho en este tiempo nuestro, tiempo de fundamentalismos, en todos los órdenes y en todas las esferas hay fundamentalismo. En nuestra iglesia también hay fundamentalismo de creer que estamos en posesión de la verdad. La verdad nunca es, siempre es polifónica, la verdad siempre se escucha en la vida de cada otro. Y la santa está tejiendo una comunidad en la que unas hermanas se escuchen a otras para acoger una verdad mayor que la que uno mismo puede fabricar por sí mismo. Muy bien, pues estos puntos me parece que pueden enmarcar un poquito como aspectos fundamentales que nos importa acoger. Partiendo desde el principio de que nosotros queremos ser testigos, queremos hacer una experiencia de vuelta al encuentro con Dios, que nos introduzca en la acogida de una palabra que todavía no hemos escuchado. Decía María Zambrano que todas las palabras, por únicas que parezcan, aluden a una palabra que hemos perdido. Y cada persona tiene que escuchar esa palabra en el centro de su corazón. Toda persona que viene a este mundo tiene una palabra que es como un regalo de parte de su vida, escuchar esa palabra que es única para ti, como una música única para ti. La santa dice en un momento de su vida, cuando está cansada de intentar agradar a los demás, que Dios la conduce otra vez a escuchar como una música de cuando niña, que es aquella verdad interior que le hace sentir paz y le hace respirar hondo. La verdad de cuando niña. Hay una música que cada ser humano tiene que escuchar, como os decía antes, y le hace a uno auténtico y hace que después lo que proclamas sea y suene a verdadero. Y esa palabra no es una palabra prestada por nadie, sino que es una palabra que nace en el interior de tu escucha. Recuerdo que un amigo mío, que es así muy gracioso, cuando estaba su mujer embarazada de Lucía, le cantaba una canción a Lucía a la barriga de su mujer, se ponía junto a la barriga de su mujer y le cantaba una canción a Lucía en el vientre de su niña. Y cuando nació Lucía y alguna noche estaba inquieta y lloraba mucho, entonces Javi le volvía a cantar la canción que cantaba y la niña se tranquilizaba, decía él, que la niña se serenaba como que recordara aquella música. Bueno, esto lo digo para recordar que los místicos nos dicen que tenemos que recuperar una música callada que está dentro de nosotros con la que hay que conectar. De ahí pueden hacer una forma de proclamar el Evangelio. Bien, el Papa nos invita a un desafío. Vamos a ver sobre todo la tercera parte que tenéis ahí. Vamos a pasar más allá de los desafíos culturales, de la inculturación de la fe, de los desafíos de las culturas urbanas y vamos a coger la parte donde habla del mensaje. El mensajero necesita ser introducido en una experiencia fundamental. Dice el Papa que la primera experiencia que tenemos que hacer es la experiencia de la gracia, de sentirnos salvados, de entrar de nuevo en la experiencia de un amor que está ahí desde siempre y desde antes de que nosotros seamos conscientes. Que la verdadera experiencia cristiana tiene que ver con conectar con ese amor que existe antes de que nosotros naciéramos y que estará después de que muramos. Que toda oración y todo encuentro con Dios es caer en la cuenta de cómo Dios está presente más allá de lo que yo soy consciente, como un río que recorre mi vida. Esta es la eterna fidelidad de Dios. Saber que Dios me ama es el comienzo de la verdadera espiritualidad. No empieza uno a vivir vida cristiana si no conecta con esta verdad. Los místicos dicen que aquí empieza la verdadera experiencia de Dios, cuando uno descubre que es amado incondicionalmente. La santa, cuando define lo que es la oración, dice que la oración es tratar con Dios muchas veces estando a solas con quien sabemos nos ama. La oración es dejarse amar por Dios. Entrar en experiencia de Dios es aceptar ser amado. Rendirse a la experiencia de un amor. Y para eso existe la comunidad. La comunidad existe para recordarnos que nosotros somos dignos de ser amados. Y esto se puede recordar a la persona que su vida es digna de ser amada. Que curar la vida, autodesprecio, avivar el fuego interior de una dignidad que está machacada y que está machacada desde dentro de nosotros mismos. El recuerdo del hermano te lleva a vivir el sacramento, que es necesario, sacramento del encuentro con el otro que despierta en ti la verdad primera. Mira, aquí comienza la experiencia mística. El recuerdo de que tú eres una persona amada incondicionalmente. Solo aquí puede conectar y puede enraizarse una experiencia de Dios. Pero tú necesitas el sacramento humano. La persona necesita que haya encuentro, que haya abrazo, que haya beso, que cure las heridas que la vida ha ido haciéndote desconfiar de que tu vida sea digna de ser amada. Para los místicos es muy importante el encuentro humano, la fraternidad. Dice Santa Teresa que la experiencia espiritual no es verdadera si no hay tres heridas que se restaure de unos con otros. El amor de unas con otras, la santa, son vasos comunicantes. Hay personas que necesitan que se restaure interiormente esta confianza de que su vida es digna de ser amada. Pero necesita uno la sanación también humana para que pueda entrar la esperanza de la gratuidad de Dios. La gracia tiene que convertirse también en algo que se va tejiendo humanamente. Evangelizamos. No puede haber evangelización ni recepción de la verdad de Dios. El amor de Dios, de la locura de Dios hacia mí, restaurar las heridas de la desconfianza, el inicio de la historia de los miserables, de Víctor Hugo. Entonces siempre recordamos a un personaje herido, proscrito, que es recibido por un obispo muy curioso, el obispo Don Bienvenido, que le recibe, le acoge, le hospeda en su casa, y que cuando se va por la mañana le roba los cubiertos. Cuando vuelven a traer al Jan Baljan, la policía, porque le ha encontrado, le dice, este señor le ha robado, y el obispo le dice mirándole a los ojos, no, no, si no me ha robado, le di yo los cubiertos y te olvidaste los candelabros, ¿no? Y le mete los candelabros en la bolsa, y le dice, la próxima vez no te vayas tan rápido, que quiero despedirte, y se queda con la policía, el ama de llaves, y él le dice a él, compro, con estos candelabros, compro tu libertad. Eres libre, libre de huir de ti mismo, ¿no? Le dice una cosa así, no, bueno. Ese inicio de la historia de los miserables habla de lo que es necesario para poder dejarse amar por Dios. Uno necesita experiencias de misericordia reales, palpables. Un niño no nace a la confianza si no es tocado con incondicionalidad. No es posible hablar del amor de Dios a una persona que está atravesada de desconfianza, ¿verdad? Para los místicos, ¿verdad? No penséis que el místico es alguien que hace una experiencia de impasar por el territorio de una cura humana. No sé qué idea tenéis de los místicos, pero para Teresa de Jesús esto es... La comunicación consiste para restaurar la capacidad de conectar con un amor de Dios que se hace también historia humana de salvación, ¿verdad? Muy importante. Teresa de Jesús es una mujer muy enraizada en lo humano y hace conectar lo mejor de la experiencia mística, mística, que es experiencia de Dios, con el recorrido humano que te lleva a dejarte también y crecer por lo que los demás te tienen que regalar. Primacía de la gracia, dice el Papa. Todo empieza no por nuestro trabajo, por nuestra autosuficiencia. A veces pensamos que la vida nos va en nuestras estrategias. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Cómo hablar mejor? ¿Cómo conectar y ser más significativos en nuestro mundo? Dice el Papa. Cuidado. Lo primero es que Dios es el protagonista y hay que ponerse en actitud de dejarle a Él ser el protagonista. Dice un autor latinoamericano que a veces somos muy poco respetuosos en nuestra manera de hablar de Dios. Que lo primero para hablar de Dios es aprender a hacer silencio. Y decía un profesor mío, decía, lo primero para hablar de Dios es aprender a callarse sobre Dios. Decía él, ¿no? Había estado en Japón y se ve que tenía una cultura. Lo primero es aprender a guardar silencio respetuoso y descalzarse. ¿Qué significa descalzarse ante el misterio? Para dejar a Dios que Él tenga como la primadía. ¿Cómo se hace esto? A mí me gusta a veces como decir, bueno, Señor, hazte presente porque si no, a veces lo que se hace presente en la vida es nuestra precipitación y nuestros manejos. Dice Teresa de Jesús que estas cosas no funcionan a base de brazos, ¿verdad? O de poder humano, ¿no? Funciona también en la fecundidad que Dios lleva a cabo a través de nuestras incapacidades, de nuestra pobreza. Es tan bonito como de los personajes más fecundos, más fructíferos, por así decir, de la Biblia, son personajes que se sienten pequeños, que se sienten pobres y sin embargo no se quedan en su propia incapacidad. Esto es experiencia para Teresa de Jesús. Ella se siente pobre, se siente mujer y ruin y se va dejando hacer por Dios, ¿no? Bueno, pues, este paso de la propia incapacidad a ponerse en manos de Dios es un paso de una gran elegancia que nosotros necesitamos hacer. Señor, aquí tienes mi historia. Descubrir que Dios es capaz de hacer con nuestra torpeza, con la torpeza de nuestra palabra, decía San Pablo. Dejarse evangelizar, humildad y aprendizaje, ya hemos hablado, ya hemos dicho, ¿verdad? Y el Papa nos recuerda que nosotros somos los primeros destinatarios y que estamos siempre comenzando de bien en mejor. La necesidad de escuchar, dice el Papa, que si no escuchamos, que si no aprendemos a escuchar, seremos un falso profeta, un estafador y un charlatán, dice. El oído en el pueblo, contemplativo de la palabra, contemplativo del pueblo, dice el Papa. Hay que escuchar más allá de lo que no es agradable. Es muy interesante escuchar a las personas más allá de la basura. Hay muchas personas que lo que necesitan es expresar lo que llevan dentro, pero siempre hay más al fondo como una perla. Cuando uno escucha y sabe de este entrañán, siempre descubre una realidad preciosa que hay que alumbrar. Esta es la forma como Jesús escuchaba a cada persona y le hacía descubrir lo que había más al fondo, como una asgua que hay que rescatar. Esto es evangelizar. Dice que evangelizar es aprender a escuchar bien para rescatar el Evangelio de la entraña de nuestro mundo. Mi abuela María, del Valle del Jerte, cuando el brasero de picón no calentaba, sacaba una cosita que allí se llamaba lina, y removía el brasero de picón, que nosotros veíamos que era ceniza, y se volvía a encender. Y nosotros pensábamos que la abuela María hacía magia. La abuela María hace magia. Además, la abuela María, que no era un hada madrina, no iba de blanco, yo creo que nació de negro, entonces, porque siempre de negro, desde que la conocemos, no es como las abuelas que siempre han ido de negro. La abuela María sacaba la madrina, que era como una varita mágica, y hacía una cosa que es lo que nosotros llamamos evangelizar. La ceniza no está en las cosas, la ceniza está en mis ojos. Lo que Jesús hacía cuando se acercaba a las personas era rescatar lo que hay de centella, de fuego, de belleza en el corazón de las cosas y de las personas. Personas enterradas en su propio autodesprecio. Cómo mirar, cómo escuchar, cómo tener paciencia para rescatar. Una alegría que está enterrada ahí. Bueno, pues, mi abuela María me enseñó el arte de evangelizar, con la Babila. Y esto dice el Papa, el oído puesto en el pueblo para escuchar un Dios que está ahí, en la entraña de este mundo nuestro. Y esto dicen también los místicos. Esto no se hace sin desasimiento. Una palabra muy importante para los místicos es el desprendimiento de sí. No puedes escuchar bien si no eres capaz de vaciar tus manos, de tener una actitud de desprendimiento. En este tiempo en el que estamos en que parece que todo es como ambición, todo es como llenarte de cosas. Se está hablando mucho del decrecimiento, de la necesidad de sobriedad y desprendimiento para aprender a saborear. Esto que ya lo decían los místicos de hoy. Por la necesidad de saborear, de aprender a vivir, necesitamos una actitud de pobreza sana para poder gustar el don de Dios. Esto nos lleva también, dice el Papa, a la necesidad de la audacia frente al miedo, a la comodidad y al estancamiento. El Santo dice, aventuremos la vida. Hay un mundo por descubrir dentro de ti y de cada ser humano. La puerta es la oración, dice Teresa de Jesús. Hay mucha gente que se va de este mundo sin conocerse por dentro. Hay mucha gente que no conoce su propia belleza interior. Nos invita el Papa también a ofrecernos como instrumento, a atrevernos a la disponibilidad. Y la Santa dice algo muy bonito. En un momento del camino cristiano y espiritual, tú tienes que decirle al Señor, aquí me tienes, aquí estoy. Hay que atreverse a decirle al Señor qué mandáis a hacer de mí. Es una de sus poesías, la tenéis ahí entre los textos que tenéis. Os he dado como unos cuantos textos que son muy significativos dentro de los escritos de Teresa de Jesús para saborearlo. Y hay una poesía preciosa en la que la Santa dice, dame riqueza o pobreza, dame consuelo o desconsuelo, qué quieres hacer de mí. Y es muy elegante, muy bonito que en el trato con Dios uno pueda llegar a buscar a Dios por él mismo y no por lo que tú obtienes de él. Poder llegar a decir, Señor, lo que deseo es que tú conduzcas mi vida, que conoces la verdad de mí mismo. Entonces la Santa tiene como esta elegancia, esta actitud tan bonita. Señor, dime, dime qué es lo que tú quieres de mí, qué buscas, qué pretendes de mí. Aquí me tienes. El secreto, dice el Papa, que es la mirada de Jesús. Centrar los ojos en la mirada del Señor. Dejarnos mirar por él. Simplifica la Santa el camino de la oración llevándonos a una actitud de oración que es muy sencilla, muy simple. Es curioso como los místicos cuando te hablan de lo más importante del camino espiritual te dicen palabras muy simples, muy sencillas. Miradle y dejarte mirar. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. La cosa al final no nos la jugamos en los razonamientos grandes, sino en el amor. La cosa está en aprender a amar y dejarte amar. Sobre todo la segunda parte. La cosa está en ponerte a tiro y dejarte amar. Y dejarte mirar cómo son los ojos de Dios. Pues ponte ante la mirada de Dios y deja que recordan todo tu interior, toda tu vida. Y finalmente el Papa dice que con nuestra palabra, con nuestra vida, tenemos que hacer arder los corazones. Hacer descubrir cómo el mensaje del Evangelio está llamado a encender la vida de las personas. Hacer descubrir un camino verdadero. Dice Santa Teresa que ella quiere encolosinar las armas. Bien, pues es una palabra del Papa que nos recuerda aspectos fundamentales de la figura de Teresa de Jesús. Finalmente, decir una palabra sobre el terreno que pisa Teresa de Jesús y que tiene que ver con lo mejor de su obra. Teresa de Jesús vive en su propia vida una historia en la que lo mejor de sí misma es dado a luz en un contexto de dificultad. Es curioso que una de las páginas más bonitas de Teresa de Jesús que es el libro de las moradas nace en un momento en que la santa se siente tremendamente pobre. En el año 1577 la santa se siente enferma, se pasó la vida enferma, perseguida, carniada, criticada. El libro de la vida está en la Inquisición y le dicen que escriba cosas de oración y en ese momento en que se siente así y le han dicho que se quede quietecita en Toledo, que no se ande moviendo mucho, la santa le dice no se me ocurre qué decir lo de la oración ni me entra como gana de escribir. En ese momento, uno de los momentos más duros de su vida, escribe una de las páginas más bonitas de sus escritos. ¿Qué nos quiere decir la santa con esto? Nos dice una cosa, que no hay que esperar tiempos mejores, que no hay que esperar a mañana, que no hay que caer en la tentación de la postergación, se ha dicho de esperar a mañana. Teresa de Jesús fue una mujer especialista en vivir el tiempo presente, pisar el suelo en el que estaba y aprender a decir sí en el corazón de su pobreza y en el contexto de su tiempo, que era un tiempo nada fácil. Así escribió lo mejor de su obra y sigue siendo una mujer que nos resulta tremendamente atractiva por la frescura de su palabra y por el sentido del humor y por la fuerza con la que dice Dios de una forma tan bonita porque se le escapa por todos los poros de la piel y lo dice sin ningún pudor. Una cosa que nos enseña Teresa de Jesús es a decir Dios desde las propias entrañas. Háblame del Dios que llevas en las entrañas y Teresa de Jesús en cada una de sus páginas habla del Dios que le recorre toda su piel y toda su historia y habla de ese Dios en primera persona o Señor y Dios mío como sois vos el amigo verdadero. Tenéis algunos textos ahí que son preciosos para que los veáis. Vamos a leer el texto que tenéis ahí de lo que dice Teresa de Jesús sobre Dios como amigo verdadero lo acogemos y así terminamos con su propia con su propia palabra. Invitadnos a leer a Teresa de Jesús. Tenéis ahí unos cuantos textos suyos propios Sí, la segunda página por detrás sí. Oh Señor mío como sois vos el amigo verdadero y como poderoso cuando queréis podéis y nunca dejáis de querer si os quieren alábenos todas las cosas Señor del mundo oh quien diese voces por él para decir cuán fiel sois a vuestros amigos todas las cosas faltan vos Señor de todas ellas nunca faltáis poco es lo que dejáis padecer a quien os ama oh Señor mío que delicada y pulida y sabrosamente lo sabéis tratar oh quien nunca se hubiera detenido en amar a nadie sino a vos parece Señor que probáis con rigor a quien os ama para que en el extremo del trabajo se entienda el mayor extremo de vuestro amor oh Dios mío quien tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarcer vuestras obras como lo entiende mi alma falta también todo Señor mío pero si vos no me desamparáis no os faltaré yo a vos levántense contra mí todos los letrados persiganme todas las cosas criadas adormentenme los demonios no me faltéis vos Señor que ya tengo experiencia de la ganancia como que sacáis a quien solo me os confía muy bien pues una invitación a que leáis como la Santa habla de Dios y como contagia para que nosotros nos atrevamos a hablar de Dios con nuestras propias palabras y a dejar que sea una palabra aunque sencilla pero una palabra viva para contagiar para incolosinar a los demás gracias